También aquí en YouTube y en Facebook, ya nos estamos conectando. Bueno, gusto saludarlos a todos, bonita tarde. Soy el doctor Miguel Ángel Tapia, soy médico, experto en nutrición clínica, dieta cetogénica. Yo hoy les voy a platicar un poquito de dieta cetogénica y embarazo. Va a ser muy breve, pero una paciente, prácticamente amiga desde hace muchos años, Lizeth Gordillo, muchas felicidades. Ahorita está esperando baby. Entonces me pidió que si platicaba un poquito de dieta cetogénica y embarazo. Bueno, pues es la idea, platicarles un poquitín. Miren, hola, mirancita, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿cómo andas? Bueno, pues ahorita los saludo a todos. Rápido les voy a explicar un poquito de dieta cetogénica y embarazo. Miren, a ver, primero, ¿por qué alguien en embarazo querría hacer dieta cetogénica? No vamos a empezar por lo básico. Muchas personas ya están haciendo dieta cetogénica, bajaron de peso, lograron un peso saludable y les da miedo subir de peso. Otras personas empiezan la dieta con sobrepeso, lo cual también genera mucha preocupación y problema. ¿Qué tiene de malo tener obesidad o sobrepeso en el embarazo? Muchos problemas, muchos problemas. Tiene que ver, ¿por qué? Porque aumenta el riesgo de preeclampsia, de eclampsia, de partos prematuros, obviamente, de diabetes gestacional, que es muy importante. Y, en general, aumenta los riesgos y la mortalidad, tanto materna como de los bebés. Entonces, esta parte es bien importante. Por eso es importante un buen peso. Ahora, ¿yo qué les recomiendo? Que tengan un buen peso previo al embarazo. Eso es lo ideal. O sea, embarazadas no recomiendo bajar de peso. A menos que haya alguna causa ahí demasiado importante. Pero lo ideal es no bajar de peso. ¿Por qué? Porque el bebé requiere nutrientes para crecer. Punto. Así de fácil y así de sencillo. Hola, hola a todos los que se van conectando. Ahorita estamos en reto para todos los que no estén en nuestro reto. Se agreguen. Ahí los esperamos. Entonces, bueno, pues para no hacer tanto rollo, estas son las causas por las que queremos hacer dieta cetogénica estando embarazadas. Disminuir factores de riesgo, tanto para el bebé como para la mamá. Ahora, vuelvo a repetir. Lo ideal es que esto sea un trabajo previo. Escúchenlo bien, previo. Que ustedes lleguen al embarazo de entrada. Si ustedes bajan de peso, se van a poder embarazar más fácil. ¿Por qué? Porque como ya hemos platicado múltiples veces, mejor el entorno hormonal. La principal causa de subfertilidad o infertilidad en mujeres en edad fértil es el síndrome de bario poliquístico. Que como ya hemos platicado en múltiples ocasiones, tiene que ver con alteraciones hormonales, aumento de la testosterona, alteraciones en las relaciones LH-FSH. Este, bueno, obviamente al haber un exceso de obesidad y hiperestrogenismo, ciclos anobulatorios. Entonces, esto hace que no se puedan embarazar. Si ustedes hacen dieta cetogénica, que sería la mejor opción, o simplemente pierden peso, el embarazo va a ser mucho, 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 mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, eso es de los puntos más importantes. Ahora, ya hice dieta cetogénica, confío en ella, etcétera, y me embarazo. ¿Qué debo de hacer? Yo, mi recomendación es pasar al low carb. Habrá quien les diga que no pasa nada, que es una excelente opción, etcétera. Pero, les voy a explicar un poquito de la fisiología para que también entiendan esto. Durante las primeras semanas del embarazo, lo normal es tratar de ganar grasa. El cuerpo va a tratar de ganar grasa. ¿Por qué? Por algo muy obvio. Imagínate que tú vas a tener un gasto fuerte y ¿qué haces? Quieres ir en diciembre a Disney. Entonces, ¿qué haces? Pues, desde el principio del año, tratas de ir guardando, guardando, guardando. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese gasto fuerte, tú tengas suficiente dinero para poder estar bien. Eso es exactamente, eso es exactamente lo que trata de hacer la mujer embarazada. O sea, por eso ustedes van a ver, es más, uno de los síntomas más comunes que presenta la mujer al principio del embarazo es un hambre extrema. Por eso son famosos los antojos. Entonces, cuando la mujer se embaraza, empieza a tener antojos muchas veces antes de que ella siquiera sepa que está embarazada. Así de sencillo. ¿Por qué va a tener antojos? Obviamente, por lo que les dije, quiere empezar a ahorrar el cuerpo. ¿Para qué? Para que en el periodo de mayor crecimiento del bebé tenga asegurada una reserva de energía. Entonces, nos va a dar más hambre, más ansiedad, más antojos. Todos se les antoja sabores dulces principalmente porque eso significa más carbohidratos. Esos carbohidratos, ¿qué van a hacer producir más insulina? De por sí, la mujer embarazada tiene mayor sensibilidad a la insulina y mayor producción de insulina al principio. Al principio, te platico un poquito bien de esto. Entonces, vas a producir mucha insulina. Recuerden que la insulina es una hormona que se activa cuando comemos carbohidratos. Vamos a liberar mucha insulina. Esta insulina, ¿qué va a hacer? Almacenar grasita. Entonces, la mujer muchas veces lleva muy poquito de embarazo, lleva cuatro o cinco semanas, ya subió dos, tres kilos y ni siquiera se ha dado cuenta. Fíjense, cuando llevan doce semanas de embarazo, doce semanas de embarazo, el bebé pesa doscientos cincuenta gramos. El bebé es una cosita de este tamaño, de tamaño, de la semana doce. Ni siquiera los huesos de la pelvis alcanza a salir de ahí el bebé. O sea, el bebé sigue estando ahí abajito. Sigue siendo un bebecitito y muchas personas ahí ya llevan cuatro o cinco kilos cuando el bebé pesa doscientos cincuenta gramos. Insisto, eso es algo fisiológico. El cuerpo va a tratar de ganar grasa. No estoy diciendo que sea lo correcto, aclaro bien, pero sí vas a sentir mucha hambre. Ahora, eso pasa al principio. Acuérdense que la insulina, además de almacenar la grasa, va a tener otra función, inhibir la liberación de grasa. Entonces, la mujer le va a costar más trabajo bajar en el embarazo en las primeras semanas. ¿Por qué? Porque va a tener un exceso de insulina y su cuerpo no quiere liberar esa grasa. Insisto, tampoco habría por qué hacerlo. Recuerden que las primeras ocho semanas del embarazo es cuando el bebé se forma completamente. O sea, las primeras ocho semanas el bebé requiere todos los nutrientes. Como saben, hasta desde antes del embarazo ustedes ya deben estar tomando ácido fólico y tener una preparación para este embarazo. Entonces, desde antes del embarazo hay que estar tomando el ácido fólico. Bueno, ¿qué pasa después? Bueno, ahorita, como les decía, ahorita los saludo a todos. Un abrazo. Ahorita les contesto las dudas que tengan. Igual vayanme poniendo dudas, vayanme poniendo todas las dudas que tengan. Entonces, eso va pasando. Ahora, después, conforme va avanzando el embarazo, aparecen otras hormonas, la prolactina, la progesterona, el lactógeno placentario. Y estas cambian de forma importante el entorno hormonal. ¿Qué empieza a pasar? Que toda la glucosa, de hecho el embarazo, escuchen esto bien, el embarazo, el estado neonatal es fuertemente cetogénico. O sea, los bebés y las mujeres embarazadas entran mucho más fácil en cetosis. De hecho, las mujeres embarazadas en la noche pueden entrar, bueno, pueden tener cetosis fisiológica. Y está tres veces más aumentada que en una mujer no embarazada. Ese punto es importante que lo tomen en cuenta por lo que les voy a platicar ahorita. Entonces, hay algunos estudios, la verdad pocos, que han demostrado que si de por sí la mujer fácilmente puede entrar en cetosis, fácilmente puede producir cuerpos cetónicos, haciendo una dieta cetogénica, esta cantidad de cuerpos cetónicos va a estar muy aumentada. Muy, 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 muy aumentada. ¿Y qué puede pasar? Hay algunas referencias, sobre todo en estudios en ratones, que dicen que, ahora sí, que dicen que estos ratoncitos tienen problemas a nivel neurológico. O sea, las células nerviosas no se desarrollan bien y los órganos, además, son más pequeños que los ratones normales. Hay algunos estudios en humanos que también dicen algunas situaciones parecidas. Yo no creo que sea tan dramático como lo dicen en realidad, pero les voy a decir algo. Pues, ¿para qué asumimos riesgos innecesarios? Ese es uno, ¿no? O sea, malformaciones en el bebé y bajo peso al nacer. Y otro que también puede ser muy real es que, como les decía ahorita, las mujeres entran mucho más fácil en cetosis estando embarazadas que no. ¿Por qué entran más fácil en cetosis? Porque, acuérdense que está, ve un bebé creciendo adentro, que su principal fuente de energía y la de su cerebro es la glucosa. Entonces, ¿qué hace el cuerpo de la mujer? Genera una resistencia fisiológica a la insulina. ¿Qué dice el cuerpo de la mujer? Dice, a ver, yo puedo funcionar bien con cuerpos cetónicos, yo puedo funcionar bien con ácidos grasos libres. A mí no me des la glucosa, dásela a mi bebé. Entonces, el cuerpo de la mujer se vuelve resistente a la insulina para poder llevar la glucosa, insisto, al feto. Esto genera un problema que, obviamente, la cantidad de cuerpos cetónicos puede aumentar de manera abrupta y esto genera una cetoacidosis. La cetoacidosis es un estado grave para la salud y, literal, pues te puedes morir porque entras, como dice el nombre claramente, en acidosis. Entonces, algunos estudios mencionan que las mujeres embarazadas pueden entrar fácilmente en cetoacidosis por inanición. Es decir, simplemente al dejar de comer por periodos prolongados por hacer ayunos, pueden entrar en cetoacidosis. Entonces, es algo que yo no recomiendo. Yo no recomiendo que ni ayunen, obviamente, ni hagan dieta cetogénica estricta durante el embarazo. Ahora, vamos al siguiente punto. Imagínate que me engordé con muchísimo sobrepeso, estoy muy gordita y tengo o desarrollo diabetes gestacional. Entonces, ahí sí que hay que hacer ir recortando los carbohidratos de forma gradual hasta que la glucosa tenga un buen control. Hay distintas formas de hacer esto. Es más, hay algunos estudios por ahí que dicen que tanto con dietas altas en carbohidratos como con bajas en carbohidratos, cuando el paciente se ordena, acaba pasando que hay una mejoría en general del control glucémico en las pacientes. Pero la verdad es que nosotros lo que hacemos en los consultorios sí es recortarle los carbohidratos a las pacientes de una forma gradual, no llevarlas a cetosis. Es más, por ejemplo, un paciente que no es, bueno, una mujer no embarazada, para entrar en cetosis requiere menos de 50 gramos de carbohidratos. Una mujer embarazada hasta abajo de 150 puede estar en cetosis. Entonces, con mayores cantidades de carbohidratos, la mujer puede estar en cetonemia. Entonces, hay que tener cuidado con este punto. Insisto, la verdad, yo veo muy complejo que alguien pueda hacer una cetosidosis diabética, que se puedan generar esas malformaciones en el peto, etcétera. Pero, ¿para qué nos arriesgamos? Mejor nos vamos low carb. Ya saben, comidita natural, evitar industrializados, evitar azúcar, evitar productos dulces que no tengan ningún sentido. Y, bueno, pues lo que dicta simplemente la lógica. Cuidar ese bebé, a disfrutar ese embarazo. Tampoco significa que tengan que comer por dos. Ese punto es bien importante. Ténganlo muy, 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 muy claro. Nadie les dijo que tienen que comer por dos. Como les decía, el bebé pesa 250 gramos a las 12 semanas. ¿Por qué vas a andar comiendo por dos? ¿Va? A ver, déjenme checar qué comentarios tienen aquí en Facebook y en YouTube. Bueno, pues, gustazo. Saludarlos a todos. Eva, ¿cómo andas? Bueno, estamos en reto. Los esperamos en el reto. La verdad, la información que les damos en el reto es excelente. Claudia dice, Tortapión, amiga, siguiendo sus consejos después de casi tres años, regularizó su tiroides. Y está esperando bebé. No sabe seguir keto low carb. Ah, muchas gracias, Claudia. Bueno, pues, felicidades. Muchas felicidades a tu amiga. Obviamente, con lo que estoy diciendo, low carb. Keto, yo no lo recomiendo. A menos que haya un seguimiento muy importante y lo apruebe, pues, el ginecólogo, ¿no? Pero la verdad es que no tanto. Marcelita, qué gusto saludarte. ¿Cómo andas? Saludos, González. González, qué gusto saludarte. Saludos a Luisón. Dar un abrazo de mi parte. A ver, vamos a ver por acá qué dudas tienen. Dice, Doc, ¿la dieta keto eleva los triglicéridos? No, justamente lo contrario. Miren, la dieta cetogénica, la mayoría de la gente se confunde. ¿Por qué? Porque la dieta cetogénica, por definición, por definición, es una dieta alta en grasas, baja en carbohidratos, moderada en proteínas. Pero recuerden que para entrar en cetosis, pues, no importan las definiciones. Para entrar en cetosis, lo que yo requiero es una restricción de carbohidratos. Cuando mi cuerpo tiene menos de 50 gramos, idealmente menos de 20 gramos de carbohidratos, mi cuerpo va a entrar en cetosis. Punto, punto. Así de fácil, así de fácil. Entonces, si yo hago una dieta baja en grasas cetogénicas, es decir, quitando los carbohidratos, de entrada no voy a comer grasa, o sea, sería imposible subir los triglicéridos. Y recuerden que los triglicéridos son producto del metabolismo de los carbohidratos, principalmente. Cuando yo estoy haciendo dieta cetogénica, bueno, es más, cuando yo no estoy haciendo dieta cetogénica, cuando no estoy haciendo dieta cetogénica, el excedente de carbohidratos se manda al hígado y en el hígado se convierten en triglicéridos. Ahí se forman los trig... bueno, se llama lipogénesis de nuevo. Y esos se liberan para depositarse, obviamente, en el tejido adiposo. Es más, los transportadores, porque acuérdense que cuando decimos colesterol bueno, colesterol malo, no es exactamente el colesterol, sino los submarinos, por decirlo de algún modo, que transportan estos triglicéridos. Entonces, el colesterol malo, el colesterol malo, lo que hace es trasladar del hígado hacia las paredes para que se almacenen. Entonces, cuando yo estoy haciendo dieta cetogénica, voy a hacer lo contrario. De entrada, no voy a tener carbohidratos. Entonces, obviamente, al no tener carbohidratos, mi cuerpo va a empezar a utilizar la energía del propio hígado. Es decir, va a empezar a quemar grasa del hígado, va a oxidar grasa del hígado. Por lo tanto, va a disminuir el hígado graso. Al no estar evitando la grasa y quemando grasa, pues obviamente no va a formar triglicéridos por lipogénesis de nuevo. Y obviamente va a necesitar nueva grasa como fuente de energía. ¿De dónde va a agarrar esa nueva grasa el hígado? Pues obviamente de los depósitos de mis paredes. Entonces, ¿qué hace eso? Que aumente el colesterol HDL. La función del HDL es principalmente llevar de las paredes, del gordito, hacia el hígado para que se utilice como energía. Entonces, por eso la dieta cetogénica te va a aumentar el colesterol HDL. Va a disminuir el LDL. Va a disminuir de forma importante los triglicéridos. Va a bajar la glucosa porque obviamente no estoy comiendo carbohidratos. Y la otra vez vino un paciente anestesiólogo que le explicaba todo este choro fisiológico. Y le decía, bueno, es que yo no sé si luego los médicos nos hacemos mensos para no recetar lo que tenemos que recetar. O sea, mandamos un montón de medicamentos cuando la base está desde el principio. Recortar los carbohidratos. Si hacemos eso, toda la cascada es súper, súper beneficiosa. Entonces, por eso les esperamos al reto. Miren, les voy a decir algo. Luego, estamos muy mal acostumbrados en la época actual a que todo lo tenemos gratis, incluyéndome yo. Incluyéndome yo. Luego ahí ando buscando artículos y todo eso que me salga gratis. Es que luego también es muy caro, la verdad. O sea, descargar un artículo médico luego te sale en, no sé, 500, 600 pesos. Y dices, es un artículo que realmente no me voy a capacitar de gran cosa. Imagínate, si todos los artículos que descargas los estuvieras pagando, bueno, pues te quedas pobre. Entonces, sí trato de hacerlo gratis. Entonces, los entiendo a ustedes. Pero hay un cachito que la otra vez un paciente con mucha inteligencia me dijo. Me dice, mira, te veo a ti. Veo al Dr. Baiter. Veo a esta, ahora se me fue el nombre. De una colombiana. Veo a Villalobos Fit. Veo a todos esos. Dice, la verdad es que, pues de uno agarra un poquito a un otro. Dice, pero en mi mente no alcanzo a integrar todo. Digo, pues mira, la verdad es que yo saber lo que sé y poderlo integrar no lo hice en 15 días, ni en 10 días, ni fue viendo videos. Entonces, muchas veces sí requerimos una asesoría personalizada, especializada, de personas que tengan conocimiento. Entonces, no sean codos, también paguen el reto. Hoy en la mañana les decía que los que pagaran hoy se los dejábamos en 20 dólares, o sea, 400 pesos. Y es algo que puede cambiar tu vida de forma súper importante. Entonces, ahí no se hagan tantas bolas. No sean codos con ustedes mismos. Como si inviértanle, le sale más caro llevar a la novia a los tacos, sin exagerar, que invertir en el reto. Déjenme ver por acá qué comentarios van poniendo. Toñito chingón, qué gustado saludarte. ¿Cómo andas? Que ya cuando tuvimos por allá de nuevo, bueno, Toño, un buen amigo, paciente, con resultado espectacular ahí en el reto. Entonces, siempre nos ayudaba a motivar. Marce también, que ahorita la saludé. Bueno, pues ella también, súper, 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 súper buena. Una paciente y amiga también. Ellos eran de un staff que teníamos ahí en el reto. Que algo padrísimo, es que imagínense cómo le cambia esto a la vida a la gente. Que ellos, sin ningún pago, sin ningún tipo de pago, nos ayudaban a llevar a toda la gente a estar, bueno, haciendo un montón de cosas. Por ejemplo, pasaban listas. Hacían un montón de cosas sin un solo pago. Con tal de ayudar a otras personas a mejorar su salud y su estilo de vida. ¿Va? Hola, Natalia. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Información del reto. Pero, miren, aquí en TikTok, en donde dice mi perfil, ahí vienen los datos y ahorita se los vamos a poner por acá también. ¿Cuándo se empieza a bajar grasa en keto? Dice Licaldo. ¿Qué tipo de grasa se pierde, visceral o subcutánea? Muy buena pregunta, Licaldo. Miren, la grasa se empieza a liberar más rápido de lo que pensamos. Porque acuérdense que la cetosis es un estado secundario, la lipólisis. O sea, la cetosis es cuando simplemente corto los triglicéridos, los triglicéridos almacenados, ácidos grasos y gliceroles, la sangre, y ya que los liberó a la sangre, tienen que viajar hacia el hígado. En estos transportadores que platicábamos, ya van por el transportador, sí, van viajando, llegan al hígado. Y en el hígado, ¿qué es lo que tiene que ver? Todos estos triglicéridos, bueno, ya entran como ácidos grasos, tienen que entrar adentro de la célula hepática, tienen que entrar a la mitocondria, y entrarían en un proceso que es el, bueno, se convierten en acetilcoenzima, y ahí entrarían en un proceso que es el ciclo de Krebs. La verdad, se empieza a producir tanto, 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 tanta acetilcoenzima que se satura en la vía. Es decir, imagínate que tienes 100 personas paradas y solo 20 sillas, pues tienes 80 ahí esperando, ¿no? Que se pueda producir energía. Entonces el cuerpo muy inteligente dice, oye, pues en vez de tener 80 paradotas, pues lo que voy a hacer es, voy a hacer que esas personas se vayan a sentar a otro lado. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Que hace que esas personas paradas se conviertan en otro tipo de energía, que son los famosos cuerpos cetónicos. Entonces, en ausencia de oxalacetato, o sea, en ausencia de sillitas, el cuerpo convierte esos, bueno, pues sí, esos ácidos grasos que ahora son acetilcoenzima A, en cuerpos cetónicos. Entonces, eso es, por eso es una pérdida acelerada de grasas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una dieta normalita, solo estás utilizando las 20 sillitas. Pero cuando estás en cetogénica, las otras 80 personas paradas, no las vas a dejar ahí, las vas a convertir en energía de una forma mucho más acelerada, y por eso da súper buenos resultados. Entonces, el proceso de lipólisis, ya todo el choro que les eché, el proceso de lipólisis es muy rápido, puede pasar desde 4 o 6 horas, ya empiezas a liberar tantita grasa. Pero ya para estar en cetosis, pueden pasar de 18 hasta 72 horas. Entonces, ese es un proceso secundario y más lento. Dice Marce, saludos. Hay muy poca información de investigación real de la alimentación correcta en embarazo. Claro, buen punto, Marce. Buen punto. Miren, Marce acaba de decir algo bien importante. Hay poca información, bien, bien consensuada, pero sí les voy a ser sincero. La mayoría de las personas que estamos vivas ahorita y aquí, nuestras mamás llevaron una alimentación correcta, suficiente, normalita, y unos más guapos, otros más feos, otros más listos, otros más mensos, pero por acá andamos todos. Entonces, por lo menos es una alimentación que genera relativos bajos riesgos, siempre y cuando no seas exagerado con la cantidad de carbohidratos. Entonces, en ese sentido, tienes toda la razón, Marcelita, pero yo por eso les recomiendo más lo clásico. Después de algo de lectura, creo que una mezcla de low carb con paleo está genial. Bueno, Marce acaba de decir algo que a mí me gusta mucho y no lo mencioné. Paleo se me hace una excelente opción. Bueno, sí lo dije de forma indirecta, evitar los industrializados y meter carbohidratos no industrializados, que justo lo queríamos con paleo. Y paleo evitemos también los cereales, acuérdense, o sea, lo que no, lo cocido, por decirlo de algún modo, lo evitamos porque en el paleolítico, pues no lo podíamos utilizar y tampoco comíamos ni arroz ni leguminosas. Marce, doctor, qué bueno que lo veo aquí de casualidad. Les envié mensaje por Facebook para entrar al reto de ayuno, pero no me han contestado. ¿Cómo hago? Ahorita, Checo, que te contesten, Lupita, ahorita les digo que estén bien pendientes de eso. De todas formas, aquí les vamos a dejar un WhatsApp para que les pongan toda la información rápidamente. Dice, he bajado 9 kilos en 45 días con ayuno y keto muy, muy estricta hace dos años de ello. Y eso gracias a sus consejos. Un saludo. Qué bueno, Natalia. Qué bueno. Bueno, pues aplicarnos todos. Yo estaba ahorita, ya saben, entre el que me gusta ir al gym, según yo, ganar masa muscular y pierdo peso y así me la paso. Pero bueno, hoy es mi segundo día regresando a keto. Dice que ya casi me animas. Pues ahí te esperamos, Toñito, Marce. Cuando digan, ahí está la puerta abierta. Ya saben que siempre va a dar un gusto volverlos a ver por ahí. Lilia, ¿qué diferencia tiene su reto a una consulta con usted? Miren, la verdad, a mí el reto me gusta mucho. Justo este reto ando muy ilusionado porque les decía ayer, les digo, a ver, se junta que es lunes, se junta que es principio de mes y la verdad es que ni nos ponemos a dieta el lunes, no, y ahora sí, los que están en el reto, ay, ahora sí fallé un poco, ya iniciando el nuevo reto o cuando quieren cambiar de mes. No, ahorita se nos juntó todo. Lunes, reto, inicio de mes, no sé, es el mejor momento para empezar, no hay pretextos y la ventaja del reto es que somos una comunidad, somos una tribu de gente chingona, de gente que le echa ganas a la vida, ahora sí, literal, puros chingones que no solamente están bajando de peso, están mejorando salud, están mejorando su vida, están enfocados en sus trabajos, están buscando crecimiento personal. Entonces, la verdad, a mí me gusta mucho el reto en ese sentido, que es como, no sé si alguien de aquí haya hecho una carrera de 5, 10, 15, 20 kilómetros, un maratón. Cuando tú vas solo, cuando tú corres 15, 20 kilómetros, se puede volver muy pesado, pero cuando vas en bola, la gente te va llevando, la gente te va llevando, la gente te va llevando, y cuando ves, ya avanzaste un chorro y ni cuenta te diste. Eso mismo pasa con el reto. Tú ves otro montón de loquitos, ahorita estamos como 130, este, otro montón de loquitos que está haciendo los mismos esfuerzos que tú, está haciendo dieta, está haciendo todo eso. Dice, a ver, les voy a contestar rápido aquí en TikTok, que no he pelado para nada. Voy en el comentario hasta abajo. Doctor, la diabetes se puede revertir? Sin duda sí. Sin duda sí, eso depende de tu reserva pancreática, de cuántas células beta estén funcionales y útiles, y obviamente que modifiques tu alimentación. La mayoría de los médicos decíamos que no, yo era obviamente de los que decía que no, sin duda yo les digo a los pacientes, no te quites el diagnóstico, porque si tú te quitas el diagnóstico y dices, no, yo ya no tengo diabetes, lo tenía, es cuestión de tiempo para que te pongas a tragar mal y te vuelve mal. Entonces, sí, yo tengo pacientes que tenían insulina, que tenían 3, 4 fármacos, mal control, a pesar de la insulina, 240, 250 de glucosa, es más 300, este, y ahora no usan absolutamente nada. De repente, porque ya saben que mi idea no es que deje uno de vivir y tampoco soy carbofóbico, pero de repente los pacientes ya bajaron suficiente peso, ya mejoraron tanto la sensibilidad de la insulina, que se agarran un día libre, y literal libre es libre, con pizza en la fiesta del nieto y con pastelito y todo, y ellos ya están así mentalmente esperando que les dé el disparo para arriba de la glucosa, ya tienen casi casi la insulina lista para, la insulina rápida para controlar la glucosa y para su sorpresa ni siquiera se les dispara, ¿por qué? Porque su cuerpo se vuelve eficiente nuevamente para utilizar esa glucosa. Entonces, la verdad, no me gusta la palabra revertir porque puede malinterpretarse, es más, hasta uno queda como charlatán cuando dices eso porque la mayoría de médicos y nutriólogos están a decir, eso no se puede quitar, pues la verdad, yo lo puedo demostrar con cientos de pacientes que eso es lo que pasa, lo puedo demostrar, este, pero, pues no me gusta que se quiten el diagnóstico por estas dos cosas. Mi estudio salió perfecto, solo triglicéridos altos en 233 es peligroso, pues mira, eso significa que sigues comiendo muchos carbohidratos, ¿sale? Eso significa que sigues comiendo muchos carbohidratos, te recomiendo que le bajes más. Doctor, miren, dices colesterolosis, yo creo que debe ser colestasis, o no sé bien a qué te refieres, colestitis o colelitiasis, yo creo que debe ser colelitiasis, miren, si tienes colelitiasis, que es piedras en la vesícula, lo recomendable es que puedas hacer keto pero baja en grasa, la dieta cetogénica disminuye riesgos, disminuye riesgos de generar piedras en la vesícula porque como se está contrayendo continuamente, entonces hace que el lodo biliar y que la bilis en sí se esté eliminando y entonces no se formen piedras. Las dietas bajas en grasa aumentan el riesgo de formación de piedras, eso es un hecho, las dietas bajas en grasa aumentan el riesgo de formación de piedras, pero cuando yo ya tengo problemas en la vesícula, si como mucha grasa, se puede contraer esa vesícula, sacar un, bueno, tratar de sacar una piedrita que se atore en el conducto y eso ya es una complicación de urgencia, entonces ahí hay que tener cuidado. Hasta ahorita me di cuenta que no estaba platicando con los de TikTok, bueno, estoy platicando con los de los dos lados, ah, Charlie, chingón, un abrazo amigo, bueno, Charlie, uno de mis mejores amigos desde la secundaria ya, muchos años de conocernos, doctor, la diabetes se puede, ¿qué hubo para meterme al reto? Miren, hasta arriba donde dice doctor Miguel Ángel Tapia para los de TikTok, ahí pónganle y ahí aparece el número, un WhatsApp en el que les van a dar toda esa información, ¿vale? Este, ah, muchas gracias, muchas gracias mariquita, salí con 235, 36, ¿cuál es la función que cumple la metformina? Fíjense, les platicaba que aquí en TikTok se han hecho algunos videos más virales justo cuando hablo de la metformina y todo el mundo cree que la metformina es mágica y ya aclaré varias veces que no, la metformina tiene varias funciones, de entrada va a inhibir la absorción de glucosa a nivel intestinal, bueno, no inhibir, disminuir la absorción de glucosa intestinal, dos, va a inhibir la gluconegénesis, es decir, la formación de nueva glucosa, entonces por eso ayuda a controlar la glucosa, va a mejorar la sensibilidad de la insulina por el receptor, la insulina, acuérdense que es la hormona que pegándose al receptor abre las compuertas de las células para que se pueda meter la glucosa ahí adentro, entonces cada vez que yo tengo insulina y la insulina funciona bien, mi cuerpo va a sacar la glucosa de la sangre para meterla adentro de la célula y la última función es que va a inhibir la liberación de glucosa del hígado de la que ya está formada, o sea, de glucógeno, el glucógeno que es mucha glucosa apretadita, se rompe, son cuatro mecanismos principales pero tiene mucho más, tiene efecto antioxidativo, efecto anticancerígeno, obviamente como ya dijimos mejora sensibilidad a la insulina y las indicaciones médicas son muchas en México había un manualito ya muy viejito de la Secretaría de Salud que decía que la indicación médica es para todos los pacientes mayores de 23 años con uno o más factores de riesgo de padecer diabetes, no solo para diabéticos porque luego la gente dice eso es para diabéticos, no, también se utiliza para personas que tienen sensibilidad a la insulina, dice Lupita, hice ayuno de 24 horas y bajé 16 libras en un mes, preocupo bajar 80 libras más, quiero prolongar mi ayuno pero me da miedo de hacerlo sin asesoramiento, tengan miedo, buen punto, buen punto, bien importante Lupita, miren hace ratito veía un video de un chavo aquí en TikTok que dice puros patraños la verdad, es terrible las redes sociales, la verdad las redes sociales están terribles porque manipulamos la información como se nos da la gana, es más yo podría estarles diciendo muchas mentiras pero no les digo ninguna, esa es una realidad, es más como les digo yo no tengo una línea, yo no es que yo sea 100% keto y lo demás está mal, no utilizo el sistema de alimentación que requiera mi paciente, es más ahorita alguien que es muy keto podría decir, pensar que estoy hablando mal de keto en este video de keto y embarazo, no, pero bueno, en resumen, si hay, oíganlo bien, escúchenlo bien, guárdenlo en su mente, hospitalizaciones, hay muertes por hacer ayuno mal asesorado, así de fácil, así de fácil, el ayuno se utilizaba mucho en los años 70, ya les he platicado del récord de ayuno de Agust Barberi, este, es un cuate irlandés que perdió, según yo, 152 kilos, si no me equivoco, en 382 días de ayuno, entonces, imagínense, para ayunar 382 días, este cuate lo hizo con, con asesoría médica, entonces, le daban, literal, minerales, le daban vitaminas, le daban ácidos grasos esenciales, le hacían estudios, o sea, no fue un cuate que hizo lo que quiso, si tú haces varios días de ayuno y sobre todo sin minerales y sin la suplementación adecuada, corres el riesgo de síndrome de realimentación, que entra toda la comida rápido, hay un desequilibrio hidroelectrolítico muy importante y puede generar la muerte y arritmias cardíacas, entonces, no le hagan algo así de prolongar los ayunos a lo güey, y menos si no están suplementados y asesorados, ¿va? entonces, no, diría mi mamá, no es enchilame otra gorda, la verdad, sí requiere su cuidado, el doctor de seguimiento personal cada cierto tiempo, pero en el reto vas acompañado con todos los que comparten comidas, fotos, y se hacen dinámicas, y al final te sientes cobijado por gente como tú y con las mismas inquietudes, bueno, pues es lo que les decía, Toñito, la verdad, este, bueno, la verdad, hay mucha gente que siempre nos ha apoyado mucho, pero bueno, pues ahí teníamos un staff muy bueno de gente muy comprometida, vuelvo a repetir, sin pago alguno, la verdad es que ellos eran nada más por el gusto de ayudar a otras personas a que tuvieran resultados así de buenos como ellas, Sergio, ¿cómo estás? Un abrazo, dice María, Doc, un gusto, ¿cómo le hago para subir mi hierro en sangre? Miren, la parte más importante es que para subir el hierro, bueno, generalmente quiero subir el hierro cuando tengo una anemia, si no, no tiene mucho sentido subir el hierro, ¿no? Este, si tengo anemia, y es una anemia crónica, las células están chiquitas, ahí podemos ver que hay falta de hierro, entonces sí hay que suplementar con hierro, pero primero hay que quitar la causa de la anemia, como ya les he platicado, generalmente cuando son mujeres, las que tienen la anemia puede ser muy probablemente por los periodos, por el sangrado menstrual, que puede ser muy abundante y ahí es donde te estás llevando todo el hierro para afuera, entonces mientras no se corrija esto, que generalmente la causa son miomas, pues vas a seguir sangrando mucho y así te demos todo el hierro por arriba, pues se va a seguir yendo por abajo y nunca lo vamos a alcanzar, entonces lo primero que hay que hacer es corregir la causa de la hemorragia, ¿va? Dice Eric, llevo desde 2019, desde noviembre del 2019, siendo un keto francamente muy disciplinado, muchas felicidades, he bajado alrededor de 35, 38 kilos, pero soy muy flojo para el ejercicio y ahora estoy muy estancado, lo necesito a fuerzas, pues miren, la verdad, parte integral, parte integral de cualquier programa de salud implica ejercicio, o sea, independientemente de que pierdas o no pierdas peso, es parte integral de cualquier programa de salud, la mortalidad está directamente relacionada hasta con la baja cantidad de masa muscular, entonces si tú no tienes una adecuada cantidad de masa muscular, tu mortalidad aumenta, entonces obviamente, obviamente, pues no es tan malo como aparte de tener bajo músculo cero beso, sin duda, ya nada más con que tengas bajo músculo, pues vamos mejor que teniendo bajo músculo y siendo beso, disculpen, tantito es que aquí se siente un poquito de calor, y si prendo el ventilador se escucha mucho el ruido, entonces, pues yo te recomiendo que ya empieces con el ejercicio, obviamente el ejercicio para ganar masa muscular es el ejercicio de resistencia, por ahí les voy a hacer algunos videos de ejercicio de resistencia, porque si es demasiado importante, es más, hay un test, ahí búsquenlo, de que si te puedes parar sin meter las manos, eso es un indicador del riesgo de mortalidad, y eso implica, pues obviamente, tanto la función motora como la cantidad de masa muscular que tienes, entonces, ahí véanlo, y te van quitando y poniendo puntos según cómo te sientes y te acuestas. Va, a ver, déjame ver por aquí en TikTok, voy a ir hasta abajo, a ver qué hay por ahí, dice, Dios lo bendiga, soy paciente de trasplante riñón, qué vitamina me debería de tomar, miren, ahí en casos así de específicos, yo te recomiendo al 100% que le digas a tu nefrólogo y que te recomiende tu nefrólogo, la verdad es que esa parte es bien importante, por ejemplo, luego me pasa en pacientes con cáncer, que llegan pacientes con cáncer, que nosotros le damos la asesoría para hacer dieta cetogénica, como sabe, disminuye mucho riesgo, pero ahí hay literal hasta cierta contradicción en la misma literatura que muchas veces decimos hay que dar vitaminas, ¿por qué? porque fortaleces obviamente a tu propio cuerpo y aquí en dices que da las vitaminas también fortaleces a las células cancerosas, eso va dependiendo del oncólogo que lo maneje, igual aquí el nefrólogo, entonces yo les digo ahí mejor pregúntale a tu nefrólogo o a tu oncólogo cuál es la mejor opción para ti y que él considera adecuado, porque los encargados ahí del tratamiento sin duda son ellas, ¿qué se toma para el dolor de articulaciones? pues mira, de entrada, pues bajar de peso, de entradita, de entradita, de entradita, este, glucosamina, condroitina, son los más básicos, colágeno hidrolizado, nosotros tenemos un colágeno hidrolizado que es una excelente, excelente, excelente opción, ahí lo pueden encontrar también en nuestra página de internet, ahí no sé, por aquí, dice, gracias por sus consejos, de que no puedo bajar los 15 kilogramos a pesar de las dietas, pues miren, justo ahí ayer hacíamos un video, la verdad si no bajas es porque lo estás haciendo mal o porque estás mal asesorada, que acaba siendo lo mismo, miren, siempre que falla un tratamiento para bajar de peso, solo hay tres opciones, oiganlas bien, abran su mente, si varios de los que están aquí dicen, es que ya indiente de todo y no abajo, no es cierto, sin duda no es cierto, eso no puede pasar, solo pueden pasar tres cosas, una, te están asesorando mal, tu médico, tu nutriólogo es maleta, lo estás haciendo mal, punto, ¿por qué? porque te están asesorando mal, si te dan el mapa mal, aunque tú le eches todas las ganas, aunque te desvivas por hacerlo, seas disciplinado, cumplas todo, etcétera, pues lo estás haciendo mal porque te dieron el mapa mal, punto, entonces si tu nutriólogo es maleta, si tu médico que te está viendo es maleta, pues no, no hay mucho que hacer, entonces no es culpa tuya, aunque seas disciplinado, por eso no bajas, la segunda, puedes tener el mejor doctor, el mejor nutriólogo, alguien profesional que te dé una buena asesoría, pero tú eres flojito, no haces las cosas como las debes de hacer, te das permisitos, el fin de semana no lo haces, pues obviamente te va a ir mal, o sea, ahí no hay mucho que buscarle, ¿no? Y luego, ay, es que no bajo, pues obviamente no bajas, obviamente no bajas, y el tercer punto, tienes algún problema metabólico, ¿no? Pero, si tú vas con un buen médico, con un buen nutriólogo, pues vamos a descubrir ese problema metabólico, se va a dar tratamiento, y obviamente vas a poder bajar súper bien de peso, entonces, si tú haces bien estos tres puntos, a fuerza vas a adelgazar, entonces ahí no existe el no bajo, eso es lo primero que se tiene que quitar de la mente, si alguien de aquí no está bajando de peso, o en general no está controlando bien su salud, digo, hay veces que si hay algunos tratamientos que son resistentes, por ejemplo, para algunos, sobre todo hipertensos, alguno que otro diabético, este, puede haber cierta dificultad, pero generalmente cuando lo hace bien el paciente, y cuando lo haces bien tú, el resultado siempre es excelente, ¿va? se me cae mucho la señal, ¿cómo me uno al reto? miren, hasta arriba, donde dice Dr. Miguel Ángel Tapia en TikTok, ahí pueden apretar, y ahí van a venir números, chingón, chingón, saludos hasta los cabos, un abrazo, ¿qué es dieta keto? dieta keto es dieta cetogénica, es una dieta en la que quitamos los carbohidratos, saludos user, hasta Tucson, un abrazo, estoy diciendo que todo eso hace unas semanas, pero no logro dormir bien, eso es normal, con keto y con ayuno, las primeras semanas, no te preocupes, se va a ir pasando, y bueno, pues también te puedes dar ahí algún apoyito, un té de valeriana o algo así, que te pueda ayudar bastante bien, va, dice Villincita, a ustedes los veo tan alcanzables, es decir, fácil de contactarlos, a todos les agradezco su apoyo, sobre todo al equipazo, pues sí, tenemos un gran equipo, la verdad aparte no somos nada más nosotros, hay varios médicos, bueno, varios médicos, no está la doctora Adri, pero sí varias nutriólogas que están al pendiente de ustedes, lo que necesiten, Carla, hay que mencionar que el reto tiene un plus, exacto, exacto, que se llama psicóloga Jocelyn, fabuloso su trabajo, un equipazo, qué bueno que lo dices Carlita, miren, esta parte es muy importante, y no lo mencioné ahorita, más que de forma indirecta, cuando le dije que había tres cosas que podían fallar, una, el médico, otra tú, y otra un problema metabólico, pero cuando el que está fallando eres tú, cuando el que está fallando eres tú, es porque aquí hay conflictos internos, si me entiendes, si tú tienes conflictos internos, y puedes utilizar la obesidad simplemente como una justificación, algo que yo les platico, es que dicen, el ser obeso, muchas veces nos conviene, nos conviene ser obeso, tú puedes decir, ahí no digas tonterías, cómo va a convenir ser obeso, sí, sí te conviene ser obeso, ¿por qué? porque gracias a la obesidad, puedo tener descargos de conciencia, ¿no? la clásica gordita que dice, es que yo no tengo novio, porque pues como estoy gordita, pues no me hacen caso, pero no se fija que tiene un humor de la chingada, y a todo mundo le habla pésimo, y es súper mala onda con todos, y pues ni siquiera tiene el más mínimo autocuidado con ella, y tampoco cuida a las otras personas, y entonces justifican que no tiene novio, no tiene pareja por eso, la verdad es que no, si esta persona bajara de peso, sería mucho más sufrimiento, porque se daría cuenta que aún flaca, no tiene pareja, entonces sería peor, entonces ¿qué hago? pues mejor me mantengo gordo, para ocultar desde ahí ese conflicto interno, hay que desenmarañar muchas cosas, que hay en nuestro subconsciente, hay que redescubrirnos a nosotros mismos, y la psicóloga nos ayuda mucho a eso, yo sé, ahí está muy al pendiente de ustedes, la verdad el resultado siempre es muy bueno con ella, entonces pues por ahí los esperamos, en verdad es un reto, como les digo siempre, de transformación, Eva, miren, Eva está en el reto, un abrazo Eva, ¿cómo andas? y siempre está súper, 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 súper participativa, revertí la diabetes, y ya no tomo medicina, pues es que esa es la idea, ¿no? Dice Eric, necesitaría una prueba de esfuerzo, a visitar a un cardiólogo, para iniciar el ejercicio, obviamente haciendo oídos sordos, de los que critican el estilo de vida keto, eso no es el caso al cardio, pues mira, la verdad es que si tú no tienes dolor, cuando caminas, o no tienes alguna molestia, pues no, digo, sería más seguro hacer una prueba de esfuerzo, sin duda, pero la verdad es que en general no se necesita, si tú das, si sales a caminar, y empiezas a sentir cierta presión, o cierta incomodidad en el pecho, bueno, pues ahí sin duda, no solo sería una buena opción, sino la requieres, pero si no, la verdad no tienes problema, hola, Nayek, ¿cómo andas? Gustavo saludarte, ¿cómo estás? Ya, bueno, pues ahí está Marcelita, ahorita mismo los agrego, ahorita mismo los agrego, en este instante, este, dice, Ali, hola doctor, no he hecho mis reportes, pero llevo la dieta keto y limpia, con los ayunos prolongados, el fin de semana pasado, fue mi cumple, y la verdad, comí pastel, al otro día creí que iba a tener la glucosa muy elevada, y me chequé con miedo, y la tenía en 140, creo que para mí un poco bien claro, imagínense, 140 está súper razonable, para un paciente diabético, es súper razonable, ah, gracias de ti, que dice, que, este, las prácticas muy interesantes, muchas, muchas gracias, Vero, para consumir metformina, se requiere receta médica, no, pero si te lo tiene que recetar un médico, si te lo quiere recetar un médico, fíjense, este es el número de solecito, ella es, les da toda la parte de suplementación, para todos los que están aquí en TikTok, esto se queda grabado en YouTube, y en Facebook, entonces, si luego quieren ver el video completo, es excelente opción, Viridiana, ahí te esperamos en el reto, aquí, con el número que está aquí arriba, el de solecito, con todo gusto te puede agregar, con todo gusto te puede agregar, este, miren, Grace pregunta, que si el tabaco retrasa la dieta, sin duda no, pero pues obviamente es una pésima opción para la salud, de lo más malo que hay para la salud, no sé si vieron que hice un video que parece de broma, pero no es broma, que el alcohol disminuye riesgos para la salud, en un bebedor moderado, que es una o dos copas al día, y por ahí decían, oiga, este, pero bueno, eso seguro lo patrocinó José Cuervo, no, la verdad es que prácticamente todos los estudios que busques, vas a encontrar que el alcohol en cualquier tipo, no importa si es tequila, brandy, whisky, porque antes siempre decíamos que era el vino tinto, no, cualquier tipo de alcohol, va a disminuir riesgos cardiovasculares, por múltiples causas, y de, bueno, obviamente cardiovasculares, incluyendo el EBC, este, disminución de riesgo por mortalidad general, comparado con un abstemio, ese punto es importante, este, el alcohol, hasta en bajas, bueno, más bien, no hasta, en bajas dosis tiene beneficios, obviamente, conforme vas aumentando el alcohol, pues los riesgos aumentan de forma muy importante, simplemente hasta en un accidente, o sea, por eso el alcohol sí aumenta la mortalidad, sobre todo en personas jóvenes, el alcohol en personas jóvenes, y en exceso, aumenta la mortalidad, entonces, así, así de forma contraria, el cigarro, ¿se me entienden? O sea, el cigarro no, el cigarro siempre va a estar mal, el cigarro, no hay una cosa que yo te puedo decir que esté bien del cigarro, el cigarro es inflamatorio, o sea, el cigarro te hace todo mal, entonces, si estás buscando mejorar tu salud, pues obviamente, aunque no te retrase la dieta, pues te recomiendo que lo retires, porque estamos hablando de salud en general, doctor, estoy en el reto, y me empiezan a dar calambres en las piernas, me duele la cabeza, acuérdense, hay que utilizar la suplementación, el sodio, el potasio, el magnesio, sobre todo el sodio y el potasio, bien importantes, y si te duele la cabeza, recuerden estar pendiente de los síntomas de hipoglucemia, estás tomando potasio, bueno, ya te preguntaron por ahí, solecito te puedo asesorar, un abrazo, un abrazo Marisa, yo también soy la gordita hija de, aún no compro un mes, ya llevo 6 kilogramos menos, muy, 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 muy bien, me da mucho gusto, muchas gracias, muchas gracias Eric, a ver, bueno, pues ya nada más leo por ahí algún comentario, en TikTok para despedirnos, de qué se trata el reto, es un reto de transformación, en el que ustedes van poniendo, todos los alimentos que ponen, los revisamos, vemos si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, les damos rutinas de ejercicio, hay algunas ahí escritas, pero cada quien es libre de hacer, el ejercicio que más le guste, pero si tienes que subir fotos, de tu ejercicio cuatro veces por semana, y pues en equipo es más fácil, suben fotos, suben recetas, suben chistoretes por ahí, y pues vamos haciendo comunidad juntos, y pues eso es lo que se pone bueno, que no eres el único loquito, haciendo esto solo por tu lado, si tienes alguna duda, por ejemplo, aquí es de aquí a que me conecte, si tú estás en el reto, pones la duda, y alguno de los que estamos ahí, del staff, te vamos a contestar, este, muchas veces les hago un live, de un minutito, dos minutitos, según las dudas, este, y esa es la inmensa ventaja, insisto, 400 pesos al mes, o 20 dólares, si no los quieres invertir, pues es porque, porque no te interesa tanto tu salud, ¿no? el CBD rompe el ayuno, pues en general no, en general no, no vas a tener problema con eso, se puede hacer keto bajo en grasa y alto en proteína, sin duda sí, por ahí van a tener la duda, de que si el exceso de proteína, se convierte en azúcar, no, no tienen ese problema, si puedes hacer keto, yo tomo la pastilla, la presión rompe el ayuno, tampoco rompe el ayuno, ¿va? Entonces ya, miren aquí, invitando a Toñito, a que ya regrese, doctor, estoy estancado desde hace dos meses, tengo haciendo keto, por dos años es posible salir de esto, claro, hay muchas, 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 muchas formas, de salir de esto, reintroduciendo carbohidratos, haciendo más estricto la dieta, haciendo más estricto los ayunos, aumentando la actividad física, hay muchas formas de lograrlo, bueno, pues ahora sí, los dejo chingones, les mando un abrazote, un gustazo saludarlos, llevo dos meses, y ayuno intermitente, y he perdido 30 kilos, muchas, muchas, muchas felicidades, Joseph, es que esa es la actitud, miren, ya voy a decir algo real, o sea, dos meses 30 kilos, es una exageración, la verdad, qué padre, te felicito, nos da mucho gusto que te vayas así, pero los demás no busquen 30 kilos en dos meses, eso le pasa a Joseph nada más, la mayoría de las personas van a llevar 8 kilitos, pero 8 kilitos ya te cambian la vida, y es más, imagínate, si lo haces 4 meses ya vas a llevar 16 kilos, entonces, no quieran resultados así de rápidos, la verdad, eso no es tan realista, hay mucha gente que tiene muy buen metabolismo, y tiene esos muy buenos resultados, este, pero no va a ser lo común, va, el, el WhatsApp, por aquí se los pusieron, a ver, se los vuelvo a poner aquí, miren, con solecito, que es ella, este, ahí pueden ver lo que necesiten, vale, es poco a poco, yo he pesado 165 kilos, 155, eso es grave, no, no estás tan mal, no estás tan mal, hay que checar qué colesterol es cada uno, porque dice que tiene 155 de triglicéridos, colesterol 244, el colesterol total no nos dice nunca nada, va, 8 kilos, dos son tallas, claro, miren, una talla, bueno, una talla específica, es una pulgada, prácticamente 2.5 centímetros, entonces, si bajas de 36 a 35, pues es una talla, 35 a 34 son dos tallas, que siempre decimos que sería como una talla, pero, pues haciendo la cuenta, de 36 a 34 son dos, entonces cada 5 centímetros van a ser dos tallas, entonces, pues por eso el resultado es inmediato, y en dieta cetogénica es rapidísimo, 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 este, bueno, pues les mando un abrazo chingones, ahora sí, bonita tarde, como siempre les digo, ya me voy, ya me voy, nada más no me voy, ¿va? Tenemos citas en línea, sí, sin duda sí, con solecito, te pueden agendar cita en línea, bueno, pues cuídense, un abrazo chingones, ahí les dejo, ahora sí, el WhatsApp. un abrazo chingones,